Ay amor ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó? Y aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y que haré rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré? ¿Cómo podré? Ay amor ¿A quién podrá abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá animar igual que un niño ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esta frase y tratemos de seguir amor como siempre Y así en la habitación se volverán a escuchar otros gritos de placer Y en nuestro baño volverá a tener los locos que se bañan de dos Y en el amanecer despertarí sin hablar hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Y así volverá a sentir el gusto atrás, aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Solo así podré ¡Oh, no, 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 no! Sin habernos lavado la cara, sin habernos lavado el camino